El parco de la iglesia de la Catedral de Choluteca, Jorge Flores, explica la razón del por qué se celebra el Día de los Santos Inocentes. Un día que se ha tergiversado su verdadero significado, y en la que muchos se gastan bromas de mal gusto desconociendo su verdadero valor. Es un día especial porque recordamos a los niños que fracasaron con la bendidad del Hijo de Dios. La presencia del mal no dejaba en paz a nadie y sobre todo no quería que el niño Dios pudiera vivir. Sin embargo, la presencia también de los reyes magos que venían de oriente, eran hombres estudiosos de los astros y que descubrieron la estrella. Y pasaron por donde Herodes, y Herodes, ellos querían noticia, averiguar el lugar exacto donde había nacido el niño Dios. Entonces Herodes se molestó y se sobresaltó y preguntaba que qué pasaba. Entonces mandó a llamar a todos los especialistas en la Biblia, a los doctores de la ley, entonces para que le indicaran el lugar preciso. Sin embargo, los doctores de la ley le dijeron que era en Belén de Judá donde debería de nacer el niño Dios. Y ahí exactamente, entonces los magos fueron allá, pero le pidieron que, el rey les pidió que por favor regresar para avisarle a él, para que él también poder ir a adorarlo. Y sin embargo, los reyes se fueron por otro camino porque sabía que el corazón de Herodes que era para asesinar. Entonces, como no tuvo noticias de parte de los magos, entonces Herodes mandó a asesinar a todos los niños menores de dos años de todo lo que es la comarca de Belén, la ciudad de Belén, y todos sus alrededores. Fracasaron todos los niños asesinados por la misma autoridad que le daba al mismo pueblo. Entonces, lamentablemente, la familia sufrieron ese dolor y los niños pagaron por la venida del mismo Dios. Entonces, a José le habló un ángel y le dijo, vete, huy a Egipto con el niño y su madre porque Herodes va a querer matarlo. Esa es como la realidad bíblica que nos comenta la palabra de Dios. Entonces, es un ambiente un poquito de dolor, de sufrimiento, de angustia de parte de la familia. El párroco lamentó que hoy día siguen los Herodes que asesinan a los inocentes. Lo comparamos con el día de hoy, con aquellos que abortan, asesinan a los niños o trafican con los niños por sus órganos. Entonces, hoy día como que la situación también se da, ¿no? Los Herodes que quieren matar a los bebés siempre están ahí a veces. Por eso hay que luchar. Y a veces hoy se hacen bromas de mal gusto, de pronto no saben la realidad que aconteció. Sino más bien recordar que estos niños están allá en el cielo gozando de la presencia de Dios, que les tocó pasar ese momento, ser los mártires, que de pronto ellos no esperaban eso, pero les costó la vida. El religioso manifestó que alrededor del mundo la Iglesia Católica celebra este Día de los Inocentes con una misa conmemorativa. Bueno, en toda la Iglesia del mundo siempre se recuerda hoy. Hoy se recuerda y se enfatiza el valor de la vida y sobre todo que nadie está llamado a quitar la vida a nadie. Por muy grande investidura que tenga a nivel humano, están llamados a proteger, a cuidar la vida de los demás. Eso, exactamente eso, recordar a los seres humanos, porque acuérdese que está queriéndose meter a como dé lugar la ley para que la pena de la despenalización del aborto. Entonces ese es un matar a los niños también que son inocentes, que quieren venir al mundo como usted y como yo y que los papás nos dieron la oportunidad de traernos. Entonces eso es igual, pues los Herodes están ahí queriendo siempre destruir la vida. Aún puede ser pequeño o adulto o mayor, no, nadie tiene el derecho de quitar la vida. Solo Dios la da y Él mismo también en el momento preciso nos la va a quitar. Pero entonces enfaticemos en eso y sobre todo los que hemos hecho bromas de mal gusto, pues tengamos conciencia de que no se está, se está jugando también con la propia vida, con la muerte, con el dolor de algunas de las familias aquellas, pero también hoy con el dolor de muchos niños que parten también a raíz de la situación de algunos papás que no los quieren traer al mundo. Preservar la vida de los inocentes es el mensaje que da el párroco de la Catedral de Choluteca en la conmemoración de ese día fatídico que se dio persecución y muerte de los niños inocentes por el rey Herodes para evitar el nacimiento del niño rey y dios del universo.